Hola, buenas noches. Carlos Hidalgo de Onda Cero. Punto de mucho mérito, ¿no? Por las ocasiones del rival y por terminar con dos menos. Sí, dentro de no ser un partido bueno nuestro, pues hemos conseguido mantener la portería cero, con bastantes cosas que mejorar en la parcela ofensiva. Pero bueno, sí, el punto tiene mérito después de todo transcurrido en el partido. Hola. Mister, enhorabuena por la victoria. El año pasado hicisteis un buen año, digo perdón, por el empate, que sabe que hacía victoria, ¿no? Con nueve, ¿no? Un poco. Después del partido creo que no es un mal punto, pero bueno, no me gusta. Te quería preguntar por Dani Barrios, ¿confiaste en él este año trayéndotelo aquí en Numancia? Que te había dado ya alegría el año pasado en el Melilla y hoy ha sido uno de los mejores del partido. Sí, creo que ha estado bien, tapando algunos agujeros que hemos dejado atrás. Pero bueno, tengo dos muy buenos porteros, lo he dicho desde el primer día que empecé y confío plenamente en los dos. ¿Se va un poco con mal sabor de boca por haber tenido poco protagonismo en ataque de cara a portería rival? Sí, la primera parte no somos un equipo preparado para defender sin balón y salir a la contra, ¿no? Entonces tenemos que intentar dar más soluciones en ataque con balón. Creo que hemos estado un poco espesos, buscándolo fácil siempre y las tres veces que hemos arriesgado un poco hemos tenido situaciones de llegar por banda, de corners, etcétera, etcétera. Entonces no me ha gustado eso. Luego el equipo ha competido bien, con nueve incluso también, no nos ha generado muchos problemas, pero hay cosas que mejorar. Hola, señor Rodolfo Grande, UD Radio. De lo que no se puede quejar usted supongo es del comportamiento de sus jugadores en los últimos minutos, porque no se ha jugado nada y era lo que necesitaba el Numancia en ese momento. Sí, a pesar de tener un equipo bastante joven, creo que hemos madurado bien en los últimos minutos de partido, en la situación en la que estábamos, ¿no? Que no se podía jugar mucho ya, porque no... Estábamos con nueve y ellos apretando, pero creo que no nos ha generado prácticamente nada en esos últimos diez minutos, desde que estábamos con diez, ¿no? Y eso es mérito de los chicos que se han agarrado a esa situación bien y han trabajado bien. ¿Alguna pregunta más? Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias.